Música A los que me juzgaron sin dar mi derecho, sin dejar de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a encontrar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ninguno tu ser Yo siempre lo vio, yo siempre lo vio, yo siempre lo vio Yo siempre lo vio, yo siempre lo vio, yo siempre lo vio Que me está muriendo por una mujer No les sabía de mi dolor, yo todo me culpado en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paz Música Saber mi tragedia se las voy a contar Música Todas las mujeres ejercen en mi alma un gran poder Música 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 ¿Quién lo tiene que me está muriendo por una mujer?